Y eso vamos a estar listas para el jugador. Esa sería la razón que yo digo que es un jugador. Cualquier, no me importa eso, pero no tienen individualidad. Sacra de chocolate, bueno sobre todo. Y en cambio casi... Selectivos. Sí, son selectivos. Exacto. Y para verlos es un jugador en Instagram. No es un jugador. Y en selectivos empieza con el maconchi, para la mano al salado y todo el mejor. Ok. Y para verlos es un jugador. Y para verlos es un jugador. Primero los medios sin inhibidores, luego los medios con inhibidores, luego los 4 cuatres, los medios que ab Bob y chape de jail como Madre Pip, todos los medios y hablan. No me digan, no me enseñan es tan��prochen, no me supongo si tu sos por una de las tres. A mi, en otra zona eres muy rico y fíjate. Que sea que el arcojo está en el área de inoculación, también podemos separarlo a fuego, ¿no? Cualquiera de los dos valiosos. Acá tenemos la muestra positiva, la cual debemos desinfectar el área de inoculación, con alcohol de 96. Le vamos a poner un momento efecto del alcohol, un observador, y preparamos el material, las placas, ácido de plástico. Aquí tenemos una placa de alar sangre y alar macombre, estos dos. Esto pertenece a una muestra de orina, es un muro cultivo. Se ve que las placas están divididas en tres porque son tres muestras, igualmente. Entonces, una orina se siembra, para un muro cultivo se siembra la orina en placa de sangre y en placa de macombre. Acá tenemos tres muestras. Los otros, ¿por qué tenemos en agar sangre macombre? Porque en agar macombre tratamos de aislar lo que son las enterobacterias. Enterobacterias principalmente y otros vacilos gran negativos. Mientras que cocos, por ejemplo, que también pueden ser infección urinaria, estafilococos o encontrar estreptococos, patógenos, van a crecer aquí en sangre. Por eso es que se utiliza los dos medios. De esta manera, quedarse aquí los vacilos, pueden crecer acá los cocos. Aquí, en este caso, hemos sembrado y vemos que hay una positividad en una de ellas, que es la 3053. Si uno observa en la 3053, hay crecimiento de colonias. Cada uno de estos es una unidad formada de colonias. El conteo, la interpretación, en este caso, va siempre... Hay una interpretación para poder trabajarla. Por ejemplo, se indica que debe de crecer mayor de 100.000 unidades formadas de colonias, a pesar, independientemente del sedimento, por ejemplo. Si tengo mayor de 100.000 unidades formadas de colonias, a pesar de que no hay un sedimento positivo, o sea, leucocito, gemex, igual tiene que trabajarse. Estas colonias que se crecen aquí, las voy a... Aquí tenemos una placa de agar sangre y el agar macombre. Esto pertenece a una muestra de orina. Es un muro cultivo. Se ve que las placas están divididas en tres, porque son tres muestras, igualmente. Entonces, una orina se siembra... Para un muro cultivo se siembra la orina en placa de sangre y en placa de macombre. Acá tenemos tres muestras. Los otros... ¿Por qué tenemos agar sangre y macombre? Porque en agar macombre tratamos de aislar lo que son las enterobacterias. Enterobacterias principalmente y otros vacilos gran negativos. Mientras que cocos, por ejemplo, que también pueden ser infección urinaria, estafilococos, o encontrar estreptococos, patógenos, van a crecer aquí en sangre. Por eso que se utiliza en los dos medios. De esta manera, crecen aquí los vacilos, pueden que sacar los cocos. Aquí, en este caso, hemos sembrado y vemos que hay una positividad en una de ellas, que es la 3053. Si uno observa, en la 3053 hay crecimiento de colonias. Cada uno de estos es una unidad formada de colonias. El conteo, la interpretación, en este caso, va siempre... Hay una interpretación para poder trabajarlo. Por ejemplo, se indica que debe crecer mayor de 100.000 unidades formadas de colonias, a pesar, independientemente, del sedimento, por ejemplo. Si tengo mayor de 100.000 unidades formadas de colonias, a pesar de que no hay un sedimento positivo, o sea, leucocito, género, igual tiene que trabajarse. Estas colonias que se crecen aquí... Aquí tenemos una placa de agar sangre y alar macombre. Esto pertenece a una muestra de orina. Es un muro cultivo. Se ve que las placas están divididas en tres, porque son tres muestras, igualmente. Entonces, una orina se siembra... Para un muro cultivo se siembra la orina en placa de sangre y en placa de maconque. Acá tenemos tres muestras. Los otros... ¿Por qué tenemos en agar sangre y maconque? Porque en agar maconque tratamos de aislar lo que son las enterobacterias. Enterobacterias principalmente y otros vacilos gran negativos. Mientras que cocos, por ejemplo, que también pueden ser infección urinaria, estafilococos, o encontrar estreptococos, patógenos, van a crecer aquí en sangre. Por eso es que se utiliza los dos medios. De esta manera, crecen aquí los vacilos, pueden crecer acá los cocos. Aquí, en este caso, hemos sembrado y vemos que hay una positividad en una de ellas, que es la 3053. 3053. Si uno observa en la 3053, hay crecimiento de colonias. Cada uno de estos es una unidad formal de colonias. El conteo, la interpretación, en este caso, va siempre... Hay una interpretación para poder trabajarla. Por ejemplo, se indica que debe de crecer mayor de 100.000 unidades formal de colonias, a pesar, independientemente del sedimento, por ejemplo. Si tengo mayor de 100.000 unidades formal de colonias, a pesar de que no haya un sedimento positivo, o sea, leucocito, género, igual tiene que trabajarse. Estas colonias que se crecen aquí, las voy a... Es importante para analizar las colonias es que tienen que fijarse entre las zonas D y E, donde tengan colonias aisladas para poder caracterizarles. Este es un estafilococo meticilino resistente. Las características son exactamente iguales. En cuanto al pigmento de estafilococo aureo, solamente lo sintetiza 6 horas a temperatura ambiente, por lo tanto, puede que no lo vean una vez que retiran la placa. En el caso del saprofiticus, cumple dentro de las características generales. Es una colonia mediana, blanquecina, borde entero, es convexa y es gama hemolítica. En el caso de los estafilococos son diferentes porque son colonias mucho más pequeñas, incluso hasta puntiformes y son planas, cuesta mucho visualizarla. Acá, como este es un piógeno, es importante verificar la beta hemólisis, bien como está indicando por la parte trasera la placa. Para visualizar bien la hemólisis, a veces se puede colocar la placa trasluz, para que puedan ver los halos de hemólisis que son transparentes. Los estreptococos en general son colonias grisáceas, o sea, son colonias blanquecinas, talúcidas, secas, puntiformes y son planas. Este es un estreptococo grupo G. Es una colonia, como pueden apreciar, muy muy pequeña. Es complejo de trabajar un estreptococo para las pruebas bioquímicas, por lo tanto de una expertise que deben de desarrollar. Ahí se ve la colonia Pontiforme, Blanquecina.